Que era un día cualquiera, quizás no lo esperaba Para qué mentir si te marchaste de mis sábanas El infinito surge eterno con cada palabra Y ahora que no estás, nuestra historia quedó atrás Te abro el corazón para que escuches lo que siento Has sido especial y siempre te llevaré dentro Si es cuestión de confesar realmente lo que pienso No pensé jamás que llegaría el último beso Ni verte marchar de la manera en que lo hiciste Si pensabas irte para qué coño volviste Dejando caricias derramadas de un quizás Dejando mil líneas de este cuento sin final Vayas donde vayas, te mandaré mis fuerzas Aunque me fallaras, juro no tenerlo en cuenta El corazón perdona en medida de lo que ama Y tú te preguntas si asistirá algo más Quiero que sonrías y que seas feliz con todo Pero no te engañes para ver todo a tu modo Disfruta el instante y disfruta del momento No te agobies por los tiempos y camina lento Valora a esa gente que realmente te comprende Deja a un lado toda aquella que está por quien eres Mi alma viste siempre con vestido blanco Va siempre a mi lado, me da luz Que necesito de color dorado Pensamientos que transmite Si caigo me levanta la derrota nunca admite Vamos por la calle y el color se desvanece Las calles son tan grandes y ella siente que se pierde De egoísmo un golpe frío que ella no comprende Sigue el camino aunque sea débil intenta ser fuerte Va a contracorriente del resto de la gente Odia las promesas porque siente que le mienten Dice que jamás vuelva a sentirme sola Que me deje llevar como el mar se lleva a las olas Que no olvide el apoyo que fluye por mis venas Ella es el impulso de aire que vuela cerca La vida es aprender, no distorsiones el presente Escucha el corazón en el conservas lo que sientes Si algún día decidieras arrancar en los latidos Será porque al final los golpes te han vencido Sigue el camino aunque sea débil Intenta ser fuerte, ve a contracorriente Del resto de la gente Alza la vista y cuenta cada estrella que existe en el cielo Eleva tu esperanza y no la dejes por el suelo Consiste en aprender y valorar el día tras día Aprecia tu momento y no abandones más tu vida No abandones más tu vida por favor no la detengas Valora cada instante y en esos momentos piensas En la gente que te quiere y que siempre estuvo aquí No la dejes de lado y sin poderte despedir Demasiado tarde, dos lágrimas cayeron Y tu alma y la esperanza junto a tu vida se esfuerzo Ojalá hubieras sabido que la vida ya no vuelve Que errores con el tiempo te convierten en más fuerte La decisión que se perdió y el tiempo no perdona Por mucho que sufieras jamás estuviste sola Ojalá hubieras sabido que la vida ya no vuelve ¿Cuántas veces soñé con mostrar lo que sé? Y si siento que vivo y escribo es Porque aprendo de lo que fue No me falta ilusión, trazo mi camino recto Y opino que a una persona le definen valores, principios No el dinero ni la fama con esfuerzo y ganas Sé que lo que siempre me dará frutos mañana Fui guiada hasta este sitio, creo en el destino Y sé que el mío tiene muchas cosas que aún no se han escrito Hablo de lo grande, lo que la gente ignora Nada como un abrazo cuando el alma llora Mi madre me enseñó a no creerme más que nadie A dar mucho antes que ver que tienes por recibir A perseguir lo que me llena Y no conformarme con lo que enfrente aparezca Vive lo que sientes, ama lo que escribes Cada folio en blanco narra distintos matices Yo también sufrí, pero no cesé Me levanté y por el buen camino caminé y aquí me ves Caer solo me hace levantarme con más fuerza que antes Cuántas veces soñé Con mostrar lo que sé Y si siento que vivo y escribo es Porque aprendo de lo que fue Música Y siatcher Música Música ¡Gracias!